Hola chicos, hoy les voy a mostrar cómo descargar Fortnite y jugarlo en Mac. Con una guía completa y comencemos. Así que, en primer lugar, vas a ir a cualquier navegador que utilices. Así que solo voy a usar Brav. Después de eso, solo vas a ir a Google, por supuesto, y escribir juegos épicos o simplemente puedes ir. Epic Games Calm. Y sigamos adelante aquí. Así que, como puedes ver aquí, puedes conectarte. Básicamente, debes registrarte y acceder a los juegos épicos si aún no tienes una cuenta. Así que solo tienes que hacer clic en esto. Persona y, como puedes ver, puedes iniciar sesión o registrarte aquí mismo. También puede continuar con su. ID de Apple o Apple, Google, Facebook, etc. Facebook y así sucesivamente. Así que sí, básicamente solo inicia sesión y registrate o registrate en tus juegos épicos. Y ahora, cuando hayas iniciado sesión en tu cuenta de Epic Games, solo vas a ir a tu tienda aquí mismo y... En la búsqueda, simplemente escriba Quincena. Y como puedes ver, puedes tenerlo gratis. Así que básicamente solo haz clic en Quincena y... Y aquí está. Así que como podéis ver, ya lo tengo en mi biblioteca. Pero puede ver, por ejemplo, descargar o algo así botón y ahora, cuando esté en 15 días, solo voy a hacer clic en Reproducir ahora. Y como puedes ver, puedes jugar Quincenal. Está disponible en este dispositivo. Así que esto es Macbooker. A través de Amazon Luna transmitiendo GeForce ahora o... Los juegos en la nube de Xbox también están disponibles en la tienda de Epic Games. Y así sucesivamente, así que hagamos clic en este. Ahora, solo voy a hacer clic en Descargar en la esquina superior derecha. Aquí está. Y ahora, como puedes ver, es un instalador épico. Y lo vas a guardar ahora, ya que estoy en mi valiente esquina superior derecha. Puedo ver mis descargas recientes. Solo voy a hacer clic en el instalador épico y básicamente va directamente aquí al lanzador de aplicaciones. Así que voy a arrastrarlo a las aplicaciones y lo hará. Básicamente, descárgalo en mí. Macbook. Ahora podemos desactivar esto y... ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres ir a tu plataforma de lanzamiento? Y ahora aquí tengo los juegos épicos en mi juego. Así que voy a hacer clic en eso. ¿Estás seguro de que quieres abrirlo? Haz clic en Abrir. Permite todo y ahora esperemos. Abrir y como puedes ver, se está descargando. Así que solo tienes que esperar un poco. Esto depende de tu conexión Wi-Fi. Ahora, como puede ver, también dice que inicie sesión o se registre nuevamente. Así que hagámoslo. Y después de iniciar sesión, simplemente vaya a su biblioteca. Y sí, como puedes ver que necesitamos. Necesitamos 96 gigabytes para su instalación. Así que asegúrate de tener ese espacio y... Cuando haces clic en Instalar, después de eso, puedes jugar a este juego. El proceso de instalación depende de tu conexión Wi-Fi. Así que sí, chicos, eso es todo. Espero que os haya gustado este vídeo. Si tiene alguna pregunta, deje un comentario a continuación y nos vemos la próxima vez. So, ya, guys, that's it. That's how you can play Fortnite on Macbook, on any Macbook, with Epic Games. And if this video was helpful, please leave a like, subscribe to this channel, leave a comment down below. And I will see you next time. Bye.